El epa es el helado que más me gusta a mí, pero no, pero yo quiero reencarnar en un epa. Para que te muerda en la lengua. Sí, para que me coma una morocha. O que me hagas juicio, no sé, alguna de las dos cosas. Hoy iba a venir la viejita del templo, porque la vio a la otra. Y él fue celosa. ¿Cómo que él fue celosa? Sí. A ver qué hora son.